...puedo provocar la primera. Levantará el centro, atención, Castañeda, cuidado, al arco... ...y la pelota larga va, y la pelota larga va... ...con Valencia, el Tren Valencia, solo el Tren Valencia llega a la primera... ...está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Que pase el descurado! ¡Tren Valencia para poner la primera! ...y sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook... ...el Puerto VIP, permítame nuevamente remate, estaba fuerte, fuerte... ...nuevamente la vi con otro equipo, eh... ...estuve en otro equipo, dato, tarea para el señor Basante... ...pelota larga, ahí está arbolida, llega la segunda... ¡Gol! ¡Gol, carajo! ¡Es fin! ¡Gol! ¡Gol! ¡Declinidez! Hace la 1-2, el 1-2... ...la va a pegar, vamos a ver en esta jugada, Víctor Corozo... ...Víctor Corozo se perfila, le pega, le pega, le pega, le pega... ...mata el centro... ...oh... ...la devuelve... ...la va a retirar con el número 16... ...Luis, el color es spin... ...y va a ingresar con el número 10... ...David Huila... ...David Huila... ...Luke Vélez y próximamente en el sur, en la avenida... ...25 de julio, frente al hospitagolazo... ...Gol... ...Gol... ...Declinidez... ...A usted... ...Sí, pero ya, ahora ya... ...Pero el actual, el del Real Madrid, pues no, el que no hace nada y pasa lesionado... ...y se gana el suelo a vaca... ...cuidado en esta jugada, la tiene Valencia, 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 Valencia... ...Gol... ...Alzando la cabeza, poniendo el pase... ...busca la quinta, busca la quinta, como dicen... ...no hay quinto malo en esta jugada... ...la está llevando el señor del tren, el tren, el tren se la pone el pase... ...la que se ha acabado... ...Saludos por mandar... ...pero eso lo hacemos en la próxima semana... ...señoras y señores, final... ...Final, final, final, final...